Nosotros venimos del ejido de Pinada, municipio de la Grandela, contamos con cuatro personas, Siltepec y Veavista, por lo cual estamos trabajando por inundación de recuperación de tierras que nos andan queriendo quitar por otro ejido de las nubes, por eso estamos luchando para recuperar los terrenos. Algo más de que también estamos perteneciendo a la Organización Campesina Popular, adherentes a la otra campaña, Lucio Cabañas.